Y en el caso del interior, donde he visto actividad o donde hemos observado es en el tema de la zona media. Se ha hecho un esfuerzo importante por jalar empresas, que sobre todo empresas que exporten a Estados Unidos, porque realmente es la misma distancia prácticamente a la 57 de la zona metropolitana de San Luis que, por ejemplo, de Río Verde. Además, con el gran potencial de poder jalar mano de obra de allá de esa zona y que además cada vez viene más calificada, más capacitada. Hay, ustedes saben, un buen desarrollo educativo en la zona media, tanto en cuestión de educación básica, media y ahora universidades. Y esto favorece para que las empresas volteen a ver un polo de oportunidad en esta zona media, Río Verde y alrededores.